Y es un día que hablamos un poquitito de salud, un poquitito de todo, porque hoy, 22 de julio, es el día mundial del cerebro. Qué parte, qué órgano del cuerpo tan hermoso, muchas veces tan desconocido, tan misterioso, ¿no te parece? ¿Hermoso el cerebro? Ay, me parece precioso. Me llamó la atención a la vida. Y tan misterioso, ¿qué sabemos del cerebro? ¿Cuánto usamos del cerebro? No sé, ¿cuánto pesa un cerebro humano, no? ¿Cuánto ayudamos a nuestro cerebro? ¿Cuánto ayudamos? ¿Cuánto lo cuidamos? ¿Qué tenemos en el cerebro? Bueno, no sé si tengo ganas, hay cosas que me dan miedo, mirá. Para charlar un poquito de todo esto, así, en esta jornada estamos un especialista, neurólogo reconocido con el doctor Conrado Stoll. ¿Cómo le va, Doc? Buenas tardes. Maru, Agustín, Carlin, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gusto hablarles. Qué lindo, qué lindo tenerlo del otro lado en este día. Para hablar de nuestro cerebro, y siempre la gente dice, ¿no? El cerebro tan misterioso, porque es un órgano súper misterioso, lo primero que yo necesito preguntarles, ¿cuánto usamos del cerebro? ¿Qué parte usamos? Mirá, la palabra misterioso es interesante, porque fíjate vos que el corazón late tantas veces por día, impulsa tanta sangre, tiene tanta potencia, y se puede decir, es como levantar tantos kilos a tanta altura, el esfuerzo que hace el corazón a lo largo de un día. Vos podés dar todo tipo de ejemplos, porque es como un motor, literalmente. Pero es igual en todas las personas, o por lo menos muy similar. En el cerebro, cuando decís misterioso, es que si somos más de 8 mil millones de personas en el mundo, son todos distintos. No hay dos personas iguales, y no somos dos iguales, porque tenemos un cerebro que nos da una personalidad, y capacidades cognitivas, y características, y formas de pensar, que son las que nos llevan a tener ideología, o no, o a tener vocaciones. En cada persona diferente, más de 8 mil millones. Entonces, ahí tenés el misterio y lo apasionante del cerebro. Tanta variedad que aún no entendemos. ¿Cuánto usamos? Esa es la típica pregunta, no te puedo decir. Es, pesa un kilo cuatrocientos, más o menos. Ahora se está estudiando la estructura con microscopio electrónico en 3D, no se había visto nunca, y se ha publicado recientemente para entender mejor las conexiones. Y lamentablemente, sí sabemos que puede funcionar mal. Si no lo cuidamos, no va a funcionar, o va a dejar de funcionar a una edad temprana, 60, 70 años, que hoy en día eso es una persona joven. De hecho, cierro con esto, vos formás el cerebro hasta alrededor de los 25 años. Formación continua. Después hay una estabilidad. Y a partir de los 40 años, y esto se ha probado evaluando, por ejemplo, la función cognitiva de los controladores de torre de vuela en los aeropuertos. Esa es una tarea que requiere mucha función cognitiva. Y se ha visto que a partir de los 40 años aproximadamente, empieza a decaer la función cerebral. Hay menos concentración. Hay menos atención. Y a partir de los 60, bueno, cómo se llamaba ese actor, cómo se llamaba el título del libro, empieza a haber olvidos. Después puede aparecer la enfermedad, pero todo eso se puede prevenir si uno tiene estilos de vida sanos y cuida el cerebro como cuida el corazón. Doctor, ¿en qué momento del día o cuál es el momento del día que debemos o tenemos que dejar descansar el cerebro? Mirá, es un buen punto ese. Varios. Obviamente, cuando dormimos. Y tenemos que dormir durante la noche. Qué obviedad lo que digo, ¿no? Pero no es una obviedad. Porque se han hecho estudios, aislando personas de toda referencia horaria. Y se ha visto que el cuerpo, el cerebro, te hace dormir a la hora que dormimos normalmente. Es decir, hay un reloj en el cerebro que te dice cuál es la mejor hora para dormir. Así como hay un reloj para cuál es la mejor hora para hacer ejercicio, hay un reloj para cuál es la mejor hora para digerir la comida y para muchísimas funciones más. La mejor hora para dormir es la de la noche. Pero eso no quita que descansar durante el día ayuda. Descansar aunque no estés cansado. Hay estudios que muestran que descansar en algún momento, cuando no estás agotado, cansado, recompone mucho. Pero lo fundamental es el sueño durante la noche. Ahí se filtran proteínas tóxicas cuya acumulación empieza a ocurrir décadas antes de que aparezcan enfermedades como el Alzheimer. Así que lo mejor, entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana, no hay que dormir todo ese tiempo. Digo, hay que dormir 7 u 8 horas entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana, la que uno prefiera. Pero 7 u 8 en total. No mucho más de eso, no menos de eso. Doctor, teniendo en cuenta lo que bien explicaba, independientemente del descanso, ¿con qué suplementos o con qué comida se puede ayudar al cerebro? ¿O qué debemos evitar casualmente para no afectarlo? Dijiste todo bien, nombraste todo, nombraste los suplementos y mucha gente, nuestro grupo, entre otros, con químicos en Estados Unidos, estamos buscando entre los 5.000 suplementos que están disponibles a la venta, 5.000 en el mundo, de los cuales una enorme mayoría no tienen ninguna influencia, ¿cuáles son los que realmente son antiinflamatorios para la célula? Los flavonoides, los ponifenoles, lo que se llama antioxidantes. Antioxidantes, si querés hacerte la imagen de un auto y una bicicleta, en que se oxidan los mecanismos y vos tenés que limpiarlos, mantenerlos aceitados. Puede haber algunos suplementos que bien elegidos ayuden a enlentecer el envejecimiento de las células. El segundo punto que dijiste son las comidas y eso es lo que tenés que hacer, comprar comida, hay que comer comida. Lo enfatizo porque la mayor parte de las cosas que están accesibles, fíjate vos, la evolución en los últimos 40, 50 años, lo que ha hecho es empeorar la comida, porque la epidemia de obesidad es de los últimos 40 o 50 años. Antes, cuando el señor cosechaba y la que compraba, compraba lo que se había cosechado y comías eso, natural, no había la obesidad que hay hoy en el mundo. Aparece a partir de los enulcorantes y de las comidas procesadas y congeladas. Entonces, uno tiene que hacer un esfuerzo por aprender qué es comida, preferentemente plantas. Preferentemente plantas quiere decir fruta, verdura, legumbres. No solo esto, también carnes blancas, pescado en especial. Entonces, hay todo un tema, suplementos, cuáles, lo de la comida, que sea comida fundamentalmente y el exil en especial, bueno, que la gente busque los componentes de la dieta mediterránea. Ahí tenés lo más especial, frutos secos y aceite de oliva para quien lo pueda comprar, porque son caros, esto agrega muchísimo porque son grasas que limpian las arterias y por lo tanto mantienen oxigenado el cerebro y lo mantienen cuidado. Qué impresionante escucharlo así, hablándonos de cosas básicas, desde chico escuchábamos de comer pescado que te hace bien al cerebro. Bueno, gente, no es un mito, es una realidad. Ahora, Doc, yo le pregunto del otro, que no sé si es mito o es realidad, que mucha gente plantea ejercicios, pero ejercicios como crucigrama, sopa de letras y ese tipo de ejercicios para justamente ejercitar nuestro cerebro. ¿Es así? Bueno, primero dijiste algo bueno. Nuestras abuelas, y si querés, digamos, en el siglo XIX, la gente decía, hay que comer esta comida, era la comida natural, hacer ejercicio, levantarte temprano bien descansado, las cosas que sabemos y la vida era más tranquila para, bueno, cierta gente también ha habido vidas complicadas en una época en que no había medicina, por ahí no había agua potable. Pero una vida más natural, digamos, y más en la naturaleza. Entonces, eso es fundamental. Ahora, Bob me pregunta para describir mitos y realidades, ¿no? Volver a las bases, volver a las bases de lo simple, comer comida, por eso lo empatizo, hacer ejercicio, fundamental. Ahora, Bob me decías la sopa de letras. Mirá, hay que hacer actividad con el cerebro toda la vida. Ahora, no tenés que hacer sopa de letras a los 20 años. Durante a los 20, a los 10, a los 30, a los 40, a los 50, en cada momento tenés que estudiar cuando corresponde, después trabajar, siempre socializar, interactuar con otros seres humanos. Eso tiene un efecto. Evidentemente, tenemos algo genético que viene en el ADN, en que la interacción entre personas, estamos hechos para funcionar en grupo. No estar solos. La soledad mata. Estamos hechos para funcionar en grupo. Tan es así que cuando hay problemas serios, problemas psiquiátricos, problemas de adicciones, adicción ya sea a drogas, a sustancias, a alcohol, al juego, lo que sea, hay terapia de grupo. El ser humano funciona en grupo. Ahora, cuando llega el momento del problema, termino acá, después de los 60 años y por ahí hay un problema cognitivo, hay programas especiales. Antes de eso la dije, lo que sea, juegos de mesa, el ajedrez quizás en especial tiene más efecto, pero después de eso hay programas especiales que han sido diseñados. En nuestro grupo, por ejemplo, tenemos una clínica de memoria, tenemos uno que se hizo en España, Smart Brain. Smart Brain, el cerebro astuto, inteligente. Y eso tiene más de 100.000 ejercicios que se adecúan a cada persona, según el tipo de problema que tiene. Y es lo mismo que se usan en muchas clínicas de memoria en los Estados Unidos. Estos programas se han publicado que mejoran la memoria, la capacidad cognitiva. Así que lo que vos decís es, toda la vida, y mientras el cerebro funciona normalmente, toda la actividad posible del tipo que se te ocurra. Cuando hay fallas, hay programas específicos diseñados científicamente y con evidencia publicada de que pueden ayudar a recuperar la memoria. Smart Brain es uno de los más conocidos. Realmente fue un placer tenerlo en Jujuy. En todo se ve en este ratito, doctor, desde ya. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por el llamado. Muy buen día, buenas tardes. Hasta luego. Chau, chau.